¡Hola, YouTube! Estamos en FIFA 18 y vamos a jugar el partido que toca hoy del Mundial de Rusia, la República Islámica de Irán contra España. Vamos a ver. Como hago siempre, el partido será jugado por la máquina. Yo no voy a usar a ninguno de los dos. Y veremos quién decide el FIFA que ganará este partido. Recordemos que Irán ganó el primer partido contra Marruecos. España empató a 3 contra Portugal, así que Irán de momento es la líder del grupo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si gana España, pues lo tiene bastante bien. Si gana Irán, lo tiene matemáticamente clasificado. Ahí vemos a la selección de Irán y a su himno. Y esta es la selección española. Es el mismo equipo que jugó contra Portugal. Ahí está Carlos Queiroz. El seleccionador de Irán, que entrenó al Real Madrid. Ahí está la alineación. El rey serían Poulanjoani, Ixchessmi y Safi. Ebrahimi en medio centro. Jackan Bax, Sohai, Amiri y Ansfairat. Y Azmund de delantero centro. Es un poco complicado pronunciar todo esto, así que perdonadme si lo hago muy mal. Aquí está la alineación de España, de Gea en la puerta. Con Nacho, Piqué, Ramos y Jordi Alba, de defensas. Coque, Busquets e Iniesta en el centro. Silva, Diego Costa e Isco Alarcón. Arriba. Sacará España. Venga, empieza el partido Salinas. Juega España. Tiene la pelota Silva. David Silva. David Silva para Nacho. Nacho corre. Nacho. Que juega porque Carvajal estaba lesionado. Ahí está Andrés Iniesta. Iniesta para Coque. Este devuelve Iniesta. Iniesta se da la vuelta. Vuelve a pasarle a Coque. Iniesta. Iniesta sigue con la pelota para Sergio Busquets. Busquets para David Silva. Atención a Silva en el área. Para Isco. Isco retrasa para Busquets. Isco para Busquets de nuevo. Isco Busquets. Busquets, Isco. Busquets. Atención a la Busquets en el área. Que buen pase. Jordi Alba para atrás. El churro de Silva Lopano. Ve a Irán van. Tiro arriba. Del portero iraní. Ramos. Ahí está Jordi Alba para Iniesta. Iniesta para Diego Costa. Vuelve para Iniesta. Iniesta para David Silva. David Silva. Furu. Inventó de lejos David Silva. El jugador del Manchester City. Y nada. Uy. Al final se fue rozando. Parecía que se iba más lejos de lo que al final era. En fin. Sacará Viran Van para Irán. Saca el portero arriba. El balón es para Safi. Safi para Kesmi. Kesmi para Ebraimi. Ebraimi arriba para Asmoun. Asmoun a la izquierda. Pero llegará antes Nacho. Para Piqué. Este para Andrés Iniesta. Vuelve a empezar España. Coque. A la izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba arriba. Para Isco Alarcón. Isco. Pierde la pelota. Arriba no. Llegará Diego Costa. Ahora sí. Y despejó Irán como pudo enseguida. Ante el miedo. Ante la calidad del equipo español. Ahí está. Irán. Resdalein para Shojaei. Ebraimi. Ebraimi para Safi. Safi para Ebraimi de nuevo. Tira arriba para Ansharifart. Ansharifart. Pero pierde la pelota Irán. Le toca a España. David Silva por la derecha. Del ataque de la selección. De la roja. Balón largo para Costa. Pero estuvo muy atenta en la defensa de Irán. Ataque a Ebraimi. Ebraimi para Amiri. Amiri para Ansharifart. Corre el jugador iraní. Puede buscar el centro. Va al centro. Pero consigue rematar a Asmoun. Se va un poco desviado. Fue la primera llegada de Irán. Saca de Gea arriba. Para Silva. Silva para Iniesta. Iniesta para Busquets. Busquets para... Vuelve el balón a Busquets. Este para Isco. Vuelve a intentarlo España. Es el minuto 24. Iniesta. Iniesta. Hoy intentaron ahí una triangulación vertiginosa. Pero consiguió robar Irán. Ahora está peleando Iniesta. Pero se le va a Ebraimi. A Ansharifart. Para Amiri. Amiri para Asmoun. Asmoun intenta recortar a Sergio Ramos. Sigue atacando Irán. Atención. Asmoun. Asmoun puede chutar. Colocó la pelota Asmoun. Pero se le fue un poquito desviado. A la derecha de Gea. Hubo problemas. En el último partido contra Portugal. De Gea tuvo dos cagadas. Que propiciaron dos goles de Portugal. Pero bueno. Vamos a ver si juega al nivel que debería. Iniesta para Busquets. Busquets para Coque. Coque para Busquets. Este para Alba. Jordi Alba para Coque. Iniesta. Coque. 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 Coque en el área. Atención a alguien. No llegó Isco. Atenta a la defensa de Irán. Consiguen despejar y salir con el hermano jugado. Ahora recupera a Sergio Busquets. Para Coque. Resurrección. Busquets para Coque de nuevo. El jugador del Atlético se la pasa a Iniesta. Andrés Iniesta para Silva. Silva se intenta dar la vuelta. Pase atrás. Dios mío. Qué golazo. Qué golazo de Iniesta. El pase para atrás de Silva. De Silva a Iniesta. Y este la colocó donde era imposible para el portero Itani. Vamos a ver la repetición. Ahí está Silva. Silva que no se podía dar la vuelta. Decide pasar para Iniesta. Y este con clase exquisita la clava. Va en un sitio imposible. Ahí vemos. Sensacional el golazo. El Iniestazo de Don Andrés Iniesta. Se lamenta Carlos Queiroz en el banquillo de Irán. Ex-entrenador del Real Madrid. Saca a Irán. Minuto 36. Irán 0. España 1. Gol de Andrés Iniesta. Le toca el turno a Irán. Ahora tiro hacia arriba. Atención que Asmund consigue llevarse la pelota. Se intenta la revolver. Pero está muy atento Piqué. Soyaei en la frontal. Soyaei para Asmund. Atento a Asmund. Rechaza la defensa de España. Ahí está el Braille para Amiri. Amiri a Azmund. Azmund para Ansari Fard. Alon para Sohaei. Entre Sergio Ramos. Y Koke consiguen quitar la pelota. Y vuelve a atacar España. A esta Iniesta. A esta Iniesta con la pelota. Y intentaba un pase largo. Pero no se entendió con nadie. Vuelve el balón a Irán. Ansari Fard. Para Amiri. Ansari Fard. Balón. Buen balón para Safi. Está solo Safi por la banda izquierda. Busca un centro. Era muy fácil para Piqué. No había nadie para rematar. Ha sido muy fácil para España. Ahí está Iniesta. Está Isco a la izquierda. Y Diego Costa en el centro. Se acaba la primera parte. República Islámica de Irán 0. España 1. Volvemos en la segunda parte. Salinas. Bueno, empieza la segunda parte. Sacará Irán. Están perdiendo. Tienen que irse arriba. Para conseguir al menos un punto. Que les permita clasificarse. Para la siguiente ronda del mundial. Ahí está en Sarifat. Para Safi. Corre el lateral izquierdo. Busca el centro. Segundo palo. No. No hubo peligro. Fácil para España. Nacho. Para Coque. Coque. Resurrección. Para Busquets. Busquets. Para Costa. Diego Costa. Para Coque. Conque. Retrasa. Para Busquets. De nuevo. Y vuelve a intentar la España. Diego Costa. Ahora Iniesta. Isco. Para Jordi Alba. Coque. Diego Costa. Atención a David Silva. Silva. Fui. Tuvo una buena ocasión Silva. Pero se le fue demasiado escorado. Estamos en el minuto 52. Sigue ganando España. 0-1. Gol de Iniesta. Sacará Beiraband. Para Yabankash. Sohael. Para Resellan. Ebrahimi. Para Asmoun. Asmoun. Para Amiri. Corta bien Piqué. Este es Asmoun. Asmoun. Para Yabankash. Golazo de Irán. Golazo de Yabankash. Triangula por primera vez. Bien Irán en todo el partido. Y llega el primer gol del equipo. Anabel. Ahí vemos. Ahí vemos como encuentra perfecto el espacio. Y cruza perfecto Yabankash para empatar el partido. La felicidad de Carlos Quirós. Pues ha tardado muy poco Irán en empatar el partido. Ha sido en el minuto 56. Y ahora se va a tener que poner las pilas España para intentar volver a marcar y ganar el partido. Recordemos que tienen que ganar si quieren clasificarse para la siguiente ronda porque empataron el primer partido ante Portugal. Ahí está Asmoun. Que falta de Busquets. Cuidado que puede ser tarjeta. El árbitro no va a enseñar tarjeta que dice que estas entradas no tienen cabida en el fútbol. Pero le perdonan la tarjeta y menos mal porque ha sido una entrada bastante, bastante bestia. Amarilla mínimo, ¿no? Se va Andrés Iniento. Está entre las Saúl Niüez. El jugador del Atlético de Madrid. Cambio de Cromos porque realmente es otro al centrocampista. Más llegador. Atención a Irán, ¿eh? Desviado. Cuidado con Irán. Alhaf Karim, el que casi, casi, casi marca. Le dio a Jordi Alba porque iba a portería en la pelota. Cuidado con Irán que se han crecido después del gol. Estamos en el minuto 59. Sacará Irán de córner. Reza Jan. Despeja bien España. Pero el balón es para el equipo asiático. Jan Van Cash para Reza Jan. Intenta irse de dos. No lo consigue. Se la lleva Coque. Coque para Silva. David Silva para Sergio Busquets. Este para Saúl. Saúl para Diego Costa. Diego Costa. Le vuelve a pasar a Busquets. Y este David Silva. Diego Costa de nuevo. Atención escena de Diego Costa. Intentó pasar atrás para que chutara a David Silva en llegada. Pero estuvo muy atenta la defensa iraní. Ahora se va a Sergio Busquets. Entrada a Thiago Alcántara. El jugador del Bayern de Múnich. Es un jugador que hay mucho al galento. Vamos a ver qué tal funciona de medio centro. El córner lo tira Silva. Primer palo. Remata Diego Costa. Pero se va fuera. Ha sido córner otra vez. Otro córner. Pues sí. Un segundo córner para España. Que lanzará de nuevo Silva. Vamos a ver. Parece que lo va a lanzar en corto. Exactamente. Ahí está Isco. Isco se va de 1-90 en el área. Pasa atrás. Piqué. Nada. Le pasó a Piqué para que chutase. Pero la defensa iraní se tiró sobre él. Y consiguieron desbaratar el ataque español. Está Thiago Alcántara. Para Saúl. Saúl para Thiago. Saúl. De nuevo Thiago. Coque. Coque se revuelve. Le pasa a Thiago. Thiago con la pelota. Este para David Silva. David Silva. Atención. Silva. 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 Golazo de Silva. Tremendo golazo de David Silva. Qué bien se fue Silva. Qué jugada. Qué bien se revolvió en el área para dejarse un pequeño espacio. Vamos a verlo ahora. Al Thiago para Silva. Mirad qué bien se va de su marcador. Y enseguida, sin tiempo ni a mirar, chuta para colocarla en el sitio imposible. El portero no llegó. Y el gol subió al marcador. Ahí está David Silva. Gol en el minuto 71. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué hace Irán. Pues va a sacar a Taremi. Por Karim Ansarifar. Y saca Irán. Vamos a ver si Irán se va arriba para intentar un empate. Ahí está Miri para Ebraimi. Ebraimi el medio centro. A la derecha para el Javan Cash. Se la lleva Isco. Dice el árbitro que siga el juego. Balón para Saúl Nieuwez. Este para Thiago. Thiago para Koke. Koke. Nada. Balón alto de Ebraimi. No controla Edmund. Se la llevó Sergio Ramos. Balón para España. Cuidado de Gea. Cuidado de Gea. Cuidado de Gea. Que al final no quiso problemas. Y la lanzó fuera de banda. A ver otro cambio en España. Se llevará. Se llevará. Irá Isco. Entra Marco Asensio. Jugador del Madrid por jugador del Madrid. Ahí está Ebraimi. Ebraimi. Centro. Nada. Agua. Ha pitado falta. Ah, sí. Ha pitado falta. Pues nada. Falta. Falta que tirara Irán. Y vamos a tener cuidado porque la defensa española es bastante débil en las jugadas a balón parado. Tirará Ebraimi. Ebraimi para Sari. Pero para bien. De Gea. De Gea para Nacho. Nacho para Thiago. Thiago para... Para nadie. Ahora sí para Diego Costa. Diego Costa para Silva. Cortae. Balón. Para Ebraimi. Ebraimi para Taremi. Taremi para... Shojaei. 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 Para Yavancash. Y nada. Y nada. El balón fuera. La jugada... Tenía peligro. Tenía peligro si controlaba Yavancash. Pero... Se fue a saque de puerta. Minuto 83. Tiene ahora De Gea. David de Gea. Otro jugador ex del Atlético de Madrid. Jugador del Manchester United. Ahí está Saúl. Saúl para Marco Asensio. Asensio para Coque. Coque para David Silva. Este para Saúl. Saúl... Saúl desde la costa. Intentaba meter un balón para Thiago. Pero no se entendieron. Vuelve a jugar Irán. Taremi. Taremi tiene espacio. Ah. Bien piqué. Robando esa pelota. Minuto 88. Vamos a ver. Si España intenta marcar un tercer gol. Está intentando Coque. Pero pierde el balón delante de Taremi. A ver la contra de Irán. Ahí está Miri. Es tu mano. Espléndido piqué para robar esa pelota. Silva para Diego Costa. Diego Costa para Coque. Coque para Thiago. Thiago para Coque. Thiago. Coque. Thiago otra vez. Coque. Y Thiago. Y Coque. Y Thiago. Y Diego Costa. Saúl está durmiendo el partido de España. Eso está mal. Va a acabar ahora. Va a acabar. Lo intentó España. Se fue fuera. Pero acabó el partido. Salinas. Ganó España. República Islámica de Irán. Uno. España. Dos. Espero que os haya gustado el partido. Dale like si os ha gustado. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.